Y ahora hablamos con una compañera de esta casa que vuelve hoy lunes a las 6 menos cuarto, Mercedes. Para presentarnos uno de los programas más importantes de Telemadrid y que ha creado además escuela a lo largo de toda su historia. Tiene multitud de premios y ha estado siempre muy muy cerca de los madrileños, ya lo saben, es Madrid Directo. Hoy está en la temporada, llevan ya 16 temporadas acompañándonos, pero siempre cuando llega septiembre hay que renovarse, hay que buscar cómo seguir en contacto con los madrileños. Marta, ¿qué tal? Muy buenas. Tengo yo mi propio micro. Muy bien. Hoy para mí. Marta va a estar este año acompañándoles cada tarde para descubrir la actualidad de todos los madrileños y este año además intentando estar más cerca que nunca de todo lo que ocurre en Madrid. Marta. Pues sí, como decía, son ya 16 temporadas que ya, caray, pocos pueden presumir de tanto trabajo y tanta experiencia, pero Madrid Directo va a seguir evolucionando como tenía que ser. Y vamos a estar, si cabe, todavía más próximos a los ciudadanos contando historias humanas, contando lo que le pasa al madrileño de la Latina, que le pasa al madrileño de Móstoles, que le pasa al madrileño de Villarejo de Salvanés, por decir en algunos sitios. Vamos a estar muy pendientes de la actualidad y lo vamos a hacer, pues, permíteme Mercedes que me ponga un poquito chulita, pero con el mejor equipo de reporteros, el mejor equipo técnico de toda la televisión. Además es un equipo que ya se conoce al dedillo cada rincón de nuestra ciudad, que se conocen muchas historias, que ha estado cerca de los madrileños durante muchos años y que vuelve a estarlo una vez más. Pero hay, decíamos, cosas nuevas. Por ejemplo, todo evoluciona, tenemos nuevas tecnologías y ahora los madrileños van a poder estar más cerca de Madrid Directo. Así es, porque si todos los programas, como Buenos Días y todos los demás programas de la televisión, es importante que el espectador esté pendiente, porque si no, no estaríamos aquí. En Madrid Directo tiene un doble sentido, porque es importante que ustedes estén con nosotros, por supuesto, pero además es que ustedes van a ser los protagonistas de Madrid Directo. Y para eso, por eso hablaba Mercedes de las tecnologías, pues vamos a potenciar y vamos a hacer una página web, yo les invito a que entren, es www.madriddirecto.es en la que no solo van a poder ver el programa en directo, sino que van a poder incluso chatear con los reporteros, comentar lo que hayan visto o lo que quieren ver y una página web en la que pueden ustedes contarnos sus historias, pues eso, para que hagamos el Madrid Directo del día siguiente. 31 de agosto, hoy Madrid Directo vuelve, ¿con qué temas? Ábrenos así un poco la boca, vamos a servir un aperitivo. Pues vamos a estar pegados a la actualidad, los haremos todos los días, pero además estaremos muy pendientes, por ejemplo, del tema de la gripe A, de la vuelta de los... Que nos interesa a todos y que pueda ser el tema del otoño. Así es, de la vuelta de los madrileños a Madrid, del pulso que va recuperando la ciudad, del Madrid de negocios, del Madrid de tiendas, vamos a estar pendientes de las rebajas, hoy es el último día. Bueno, importante, pues son muchos temas, los vamos a apuntar todos. ¿A qué hora la cita? A las seis menos cuarto. A las seis menos cuarto. Por favor, Madrid Directo, seis menos cuarto, nueva temporada con más ganas y más ilusión si cabe. Pues seguro que vamos a estar ahí todos, muy cerca de Madrid Directo, muchísima suerte. Suerte para Madrid Directo y suerte para Mercedes Landete, que empieza nueva etapa. Oye, no te quejarás del escenario. Desde luego tengo el escenario al que espero que todos los madrileños también nos acompañen durante estas mañanas y os deseamos lo mejor, ya saben, esta tarde a las seis menos cuarto, Madrid Directo, el Madrid Directo de siempre y mejor que nunca. Les esperamos. Chao.